Que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Recita, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Recita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se me la va a ir con suble paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vente paellera. ¡Eso! ¡Anda, mande, mira, dónde llega el agua! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llegaba el agua en esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Oima! ¡Eso! ¡Ay, que hacer lo importante es que se va ahora, con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un país! ¡Jesús, yo con el machado! ¡Con el machado y con la paquilla! ¡Con dinero! ¡No vean, vean, para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando. Me cobró la paquilla. Me cobró a 500 veces la paquilla. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera está más bonita en la paella, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. ¡Mira! 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 ¡Mira otra vez para la cocina! Yo ya borré sin la cocina. ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¡Ay! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Es muy raro, los dos. Ya está, Jesús, no es pa' tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. ¡Ali! 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 ¡Ali!